Chile elige tu barrio, tu comuna, tu región. Gracias por estar con nosotros, él es también director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Bienvenido Claudio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás Carla? Bien, estás con resaca electoral también porque estuviste esta tarde viendo los resultados. ¿Se puede decir que hay algún gran ganador esta mañana, algún sector político, alguna de las grandes batallas que uno diga es la más llamativa y aquí sí que el triunfo fue muy contundente? A ver, si bien no hay batallas mixtas, yo creo que el gran ganador claramente es la derecha y particularmente Chile Vamos. Se reforzó a nivel municipal, le fue bastante bien a Renovación Nacional en particular. Creo que si hay un ganador particular es Renovación Nacional y adicionalmente la derecha en su conjunto como coalición creció en todos los ámbitos, el número de concejales, el número de alcaldes, aumentó obviamente en regiones y tiene bastantes posibilidades de llegar a varias gobernaciones. Por lo tanto yo creo que fue una buena noche para la derecha, aunque no se puede descartar, o sea, no fue un desangramiento para la centroizquierda. El oficialismo también salvó bastante y en comunas grandes le fue muy bien también. Claudio, antes de preguntarte por esa pugna derecha-izquierda, oposición-oficialismo, me quiero quedar en lo que tú dices de la derecha que tuvo un buen desempeño. Bueno, se esperaba porque fue muy malo la última vez, las últimas municipales, las últimas gobernaciones. La derecha tenía solo un gobernador, logra mantener una gobernación que es la de Aysén, que la gana la derecha. Y bueno, tenemos varias segundas vueltas, así que ahí vamos a tener que ver el resultado definitivo. Pero te quiero preguntar por los republicanos, que se decía podían dar la sorpresa, que podían ser el gran factor que incidiera en la derecha. ¿Eso se dio o no? Pensando también en que ahora, probablemente hoy día, mañana pasado, ya vamos a empezar a hablar del escenario presidencial. Efectivamente, no le fue tan bien, sin embargo, hay que tener en cuenta que no compitieron en todas las alcaldías. Por ejemplo, en las alcaldías compitieron a 59, por lo tanto obtuvieron 8. Ahora, en términos de rendimiento, si uno compara la misma cantidad a la electividad que tuvieron, no le fue muy bien. O sea, fue menos de lo esperado. Si Cass obtuvo 3 millones y medio de votos cuando compitió para la presidencial, aunque es diferente la comparación, ahora en su mejor performance, A Republicano obtuvo 1.04.000 creo que en las regionales donde compitieron en 14 regiones. Entonces, fue un poquito menos de lo esperado. Se pensó que iba a arrasar con la UDI, por ejemplo. No fue tan así, pero no los deja mal parados. Ya, oye, dentro de las grandes batallas siempre se dice que Santiago, que la comuna de Santiago, es una de las más importantes. Y ahí tenemos la derrota de Iracy Hassler, que yo me imagino que para el oficialismo es bien dura. Y la sorpresa también de Desbordes, que no sé si esperaba ganar con este nivel de holgura. ¿Cómo ves tú eso? ¿Y qué tan predictivo, importante es para pensar también en eso, en la presidencial? ¿Tiene alguna influencia o no? A ver, ninguna comuna en particular es predictiva. Eso no funciona de ese modo. Tienes que sumar las grandes comunas y sumar la población, básicamente. Por eso se habla de que el mejor predictor es la población gobernada por alcalde. Ese es como un indicador más cercano a lo que podría ser una presidencial. Sin embargo, yo creo que Santiago es una carrera simbólica, está en el centro de Chile, es una comuna diversa. Y por lo tanto, efectivamente, Desbordes ganó, no solamente ganó respecto de ganar la alcaldía, sino que además la diferencia que tú marca es muy relevante para su instalación y para renovación nacional. Ya, hay otras cosas que también son bien sorpresivas. Y te quiero preguntar por las condes, porque Marcela Cubillos finalmente pierde. Pierde en esta carrera por las condes. Muchos la dan como candidata segura. Antes, además de lo del escándalo del sueldo y la reacción que tiene ella con todo esto, Catalina San Martín ni siquiera era muy conocida, no aparecía mucho mediáticamente. Y ayer da la sorpresa y logra quedarse con ese municipio. ¿Cómo lees tú la derrota de Marcela Cubillos? No, es un voto de castigo muy fuerte de la comuna al escándalo que vivió respecto de los 17 millones. O sea, ahí claramente hubo un problema de manejo comunicacional de ella. Creo que la reacción que tuvo frente al tema no fue muy bien visto por los electores. Y en segundo lugar, Catalina San Martín, ella ya era conocida en la comuna. Hizo una muy buena campaña, muy seria, muy centrada en los temas de corrupción, que es un tema que le interesa a esa comuna. Y por lo tanto, creo que fue una gran sorpresa. Y además muy rápida. O sea, en dos meses transformó y dio vuelta una elección que prácticamente todos daban por ganada para Cubillos. Y ahora lo otro es que Marcela Cubillos además estaba como siendo sondeada o conversada, por lo menos, como potencial presidencial. Y eso se desplomó para sus pretensiones. Si es que tuvo eso. Tú dices que queda sin, en el fondo, una buena perspectiva para hacer una carta presidencial Marcela Cubillos. No, por lo menos por esta vuelta va a tener que pasar. Ya, oye, bueno, decíamos que es doloroso lo ver así, Hassler, para el oficialismo tan doloroso como me imagino es Carla Rubilar, perdiendo Puente Alto, a manos además de alguien que tampoco es tan conocido, que no tiene una trayectoria política, que tiene 34 años, como Matías Toledo. Y ahí también vienen los triunfos para el oficialismo, que tenemos triunfos que me imagino son relevantes, como el de Viña, como el de Maipú, con un Vodanovic que arrasó. ¿Cómo ves tú estos resultados que significa como la contención de lo que tú dices no fue el de sangre finalmente para el oficialismo? Totalmente. Yo creo que lo que tú mencionas respecto de Puente Alto es lo mismo que pasó con Las Condes, un candidato de la zona que venía trabajando cuatro años en la comuna. Yo creo que fue bien también sorpresivo. Y ahí Carla Rubilar, a mi juicio, también se equivocó en la campaña. ¿En qué sentido? Todo el tema del turismo electoral. Ella planteó en las últimas semanas, me voy a ir a vivir a Puente Alto. Y la gente, particularmente en Puente Alto, que tienen un sentido de identidad comunal también bien fuerte, yo creo que no fue una buena estrategia la que tuvo ella. Y además que es una carrera simbólica, porque ahí estaba el piñerismo jugándosela. Además, veintitantos años, veinticuatro años, que gobernaba por la derecha y es entregada a un independiente más de izquierda, pero muy de la zona, muy comprometido con el trabajo social de la zona. Entonces, creo que es muy... Además, es la principal comuna del país. O sea, es la que tiene más población en términos del volumen electoral, pensando en la presidencial. Esa es una derrotadura. Totalmente. Y respecto de lo que tú hablas, efectivamente, cuando uno mira las 30 comunas más pobladas de Chile, el resultado es bien mixto. Y eso es lo interesante. Y que hace un poquito... Deja un poco abierta la elección del próximo año. San Bernardo, Maipú, Viña del Mar, Valparaíso, son comunas muy relevantes, muy populosas, y que efectivamente dejan una incógnita respecto de lo que podría ser la presidencial. Ya, oye, y el factor o el fenómeno Vodanovic, para ti lo de Tomás Vodanovic, lo convierte, como han dicho algunos analistas, en una de las cartas más seguras presidenciales para sectores del oficialismo. Él ayer dijo que no, que su compromiso era gobernar durante cuatro años y ningún día menos, pero de todas maneras queda muy bien aspectado. Totalmente. Yo creo que del frente amplio va a haber una presión interna muy fuerte. Recuerda tú que hay primaria seguramente, y por lo tanto acá van a haber presiones para que tanto Tomás Vodanovic y eventualmente el mismo Claudio Rego, que también podría ser una carta presidencial, y que se abra la discusión. Eso yo creo que febrero, marzo, debería empezar a perfilarse de estas nuevas figuras que irrumpen, pensando además que hay mucho desgaste con las figuras tradicionales de la exconsertación, etc. Carolina Toa tiene un nivel de rechazo muy alto. Entonces, todos esos elementos yo creo que van a entrar en juego a buscar una cara que renueve y que tenga el voto popular además como un respaldo de legitimidad. Ya, Claudio, tú me decías que a partir de las municipales no podemos proyectar demasiado lo que va a pasar en las presidenciales. Muchos dicen que en temas de gobernación sí, que ahí podría haber algo más proyectivo, pero la verdad es que ayer nos quedamos un poco como en la incógnita, porque al final tenemos cinco gobernaciones que se resuelven, pero vamos a tener una segunda vuelta el próximo 24 de noviembre en 11 regiones de nuestro país. Tal vez una de las más llamativas también es lo que pasó en la metropolitana, con Claudio Rigo, que no logra superar el umbral si se queda con la primera mayoría. ¿Qué análisis tienes para lo que pasó con los gobernadores el día de ayer? Sí. Mira, una nota al pie. Fíjate tú que a nivel de alcaldía, cuando uno mira la población gobernada por coalición, están prácticamente empatados. 40 y 40 por ciento. Ese es un primer indicador. Y respecto de las gobernaciones, efectivamente yo creo que vamos a tener que esperar, pero se transforman en un, comillas, plebiscito entre las dos fuerzas. Más que respecto del gobierno, es respecto del poderío que van a tener las dos fuerzas para movilizar electores pensando en la presidencial. Yo creo que vamos a terminar en un escenario bastante empatado. No va a ser un triunfo claro para una u otra coalición. Y eso va a dejar abierta la presidencial. Ya, pura incertidumbre cuando uno hace la proyección. Así es. Pero vamos paso a paso. Vamos a ver cómo se defina la segunda vuelta de gobernadores. Primero y seguramente, Claudio, vamos a tener que ir conversando de esos resultados que, insisto, van a ser el próximo 24 de noviembre. Oye, te queremos agradecer por estar tan tempranito con nosotros desmenuzando estos resultados. Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes.